Hola a todos, bienvenidos a temporada de cine, mi nombre es Lorena y el video de hoy es una recopilación de películas, algunas series y animes que vi recientemente, los cuales quiero compartir con ustedes y de esta manera recomendarles más títulos que pueden agregar a su lista de cosas por ver. Si les quiero comentar que este video tenía plenado publicarlo hace una semana con motivo de mis favoritos en mes, pero por diferentes temas no pude hacerlo hasta este momento que ya prácticamente estamos a mitad de mes, por lo que ya no entra estrictamente en esta categoría, pero no quería dejarlo pasar porque varios de estos títulos los vi hace algunos días y como me gustaron sí quería comentar con ustedes varios de ellos para que si no los conocían puedan hacerlo o si ya los han visto puedan dejarme en comentarios su opinión sobre ellos. Entonces es un pequeño cambio de título pero en sí la lista de películas está conformada de cosas que me parecieron llamativas y que espero que a ustedes también les parezca de esta manera. Otra cosa es que algunos de los títulos los descubrí gracias a que algunos de ustedes los dejaron en comentarios, por lo que desde este momento les quiero agradecer su tiempo de escribir y compartir conmigo las cosas que ven porque de esta manera puedo descubrir más películas interesantes. Entonces muchas gracias por su tiempo y por dejar siempre sus opiniones. Y bueno, no me demoro más con esto e inicio con el primer título de la lista que justamente lo descubrí gracias a uno de ustedes. Y esta es La Slaving the Universe, la cual está a cargo del director jalandés Penegrat Anaran, quien presenta una historia emocionante llena de sorpresas y momentos curiosos en los que se muestra cómo el camino o plan de una persona puede presentar cambios y variaciones inimaginables e impredecibles que la llevan a un lugar completamente diferente, así como conocer nuevas personas e incluso experimentar cambios importantes en su ser, es decir, que todo puede suceder. Y la película deja claro esta parte, la cual surgió una vez que Kenji, el protagonista de la historia, conoce a Noi. Y aunque su encuentro es bastante caótico y está rodeado de dolor y tristeza, este es importante para el curso de sus vidas, pues pronto descubren que los dos pasan por tiempos difíciles. Él por una parte ha experimentado largos periodos de tiempo pensando en la forma de terminar con su vida, ella por el otro desea escapar de su trabajo e iniciar de cero en otro lugar. Son dos personajes unidos por el azar, diferentes entre sí, pero a los cuales los une la soledad y confusión del día a día. Su tiempo juntos, aunque un poco conflictivo, pues no comparten el mismo idioma y por ello se comunican con breves frases en inglés, se convierte en un respiro de aire fresco, un oído a sus palabras y sentimientos, una tierna palmada en la espada que los alivia e insta a hacer cosas que no tenían en mente, las cuales los llevarán a situaciones emocionantes al igual que difíciles. Y bueno, la película me pareció entretenida, aunque por momentos un tanto confusa, ya que la historia cuenta con varios elementos de carácter onírico que inevitablemente hacen que uno se pregunte si lo que está sucediendo es real o quizá los personajes entraron a un plano diferente sin que ellos ni nosotros nos percatáramos de ello. Lo cual, para ser honesta, fue raro, pero a la vez muy interesante dado que se puede meditar gracias a los eventos que se presentan, por ejemplo, sobre las cosas valiosas que tiene la vida, así como las que no deberían ocupar tanto nuestra mente y también aquellas que se pueden cambiar. Es un viaje interesante en el que la paz, sensibilidad e inocencia está rodeado por la crueldad y eventos asfixiantes de la vida. El siguiente es Cipher a Love Story, una película que cuenta el lado amargo de perseguir y luchar por decir realidad un sueño. El protagonista de la historia es Nagata, escritor y director de teatro, quien se esfuerza constantemente por crear una obra que pueda sorprender y cautivar al público. Sin embargo, su arro trabajo no le trae los resultados deseados, ya que cada presentación es víctima de malas críticas, las cuales no solo repercuten en sus posteriores trabajos, sino también en su actitud y motivación. Un día, mientras se ambula por la ciudad, conoce a Saki, una chica amable con la que luego de varias reuniones inicia una relación. Ambos comparten su interés por el teatro y trabajan juntos en varias obras, pero aunque su dedicación es absoluta, el resultado continúa siendo negativo. Esto para Saki, aun cuando es doloroso, no le impide buscar otros trabajos. Pero para Nagata, la historia es muy distinta, ya que la angustia, desilusión, desesperación y enojo se vuelven cada vez mayores. Poco a poco su relación comenzará a tener estragos, los cuales los conducirá a situaciones difíciles que los llevará a cuestionar tanto su futuro juntos, como si realmente vale la pena continuar en su búsqueda por hacer realidad sus sueños. La película cuenta con la dirección de Isao Yukisada, y bueno, la historia es entretenida y conmovedora. Es una cinta que muestra, con una gran carga de honestidad y realismo, que perseguir y hacer realidad un sueño no es cosa sencilla, así como tampoco lo es lidiar con los obstáculos y fracasos, ni no es reconocer la realidad de las cosas. Muestra cómo esa búsqueda por el éxito o la superación puede ser, por sorprendente que parezca, algo dañino para una persona, pues esto la puede conducir a un estado negativo e incluso puede sobrepasar el límite y llegar a lastimar a otras personas. El caso de Nagata y Saki ejemplifican esta parte, a la vez que muestran cómo los obstáculos del día a día repercuten en su salud mental, que es un tema importante en la cinta. En cuanto al teatro, lo que se presenta es su lado bueno, así como el que es un tanto más complicado y frustrante, aunque esto es más breve. Se incluye también la parte periodística o de la crítica, lo cual me pareció interesante. Es en conclusión una historia llamativa, honesta y por ello agridulce. Y si son fans del teatro, creo que encontrarán interesante la inclusión del tema en la historia. Sigo con Vanishing Time A Boy Who Return, que es una película surcoreana que mezcla fantasía y viajes en el tiempo de forma bastante entretenida y tensa. Dirige Om Tae-wa, el cual presenta cómo el tiempo transcurre de manera distinta luego de que un trágico accidente separa a un grupo de niños. La historia tiene con protagonistas a Su-rin y Song-min, los niños que, en compañía de otros dos, se internan en el bosque con el propósito de ver la explosión de un túnel que está en renovación. Mientras esperan, uno de ellos se percata de una cueva, la cual deciden explorar. Dentro descubren un manantial en el que se haya sumergido una brillante esfera. Luego de tomarla y llevarla al exterior, algo extraño sucede, pues Su-rin, quien por un momento se separa del grupo, se da cuenta, una vez que regresa al lugar de Reunior, que los demás han desaparecido. La policía busca sin descanso el paradero de los niños, sin embargo, no hay rastro de ellos. Días después, Su-rin se encuentra con un hombre adulto quien dice ser Song-min. A partir de ese momento, el caso será presente, pues no solo la policía comenzará a sospechar de aquel extraño sujeto, sino que eventos extraordinarios y dolorosos se revelarán ante Su-rin. Es una película bastante entretenida que cuenta con una buena dosis de suspenso, misterio y momentos cómicos, sin dejar de lado situaciones angustiantes que muestran lo doloroso de la vida, las cuales rompen con la magia e inocencia de ciertos eventos. El tema del tiempo y cómo esto repercute de manera distinta me gustó, así como la enseñanza de que para madurar y aprender depende más de las experiencias que de la edad. Los eventos que comprenden la historia son interesantes, los personajes son llamativos y la conclusión es toda una sorpresa. Al igual que Ikigami The Ultimate Limit, película japonesa estrenada en 2008, la cual es una adaptación de manga homónimo creado por Motoro Masi. La cinta la dirige Tomoyuki Takimoto y ha sido una sorpresa llamativa, pues en ella se aborda el tema del tiempo e invita a meditar en preguntas como ¿Qué hacemos con él? y ¿Cómo es que lo percibimos? Se presenta para ello una historia tensa y cruda que se ubica en una época en la cual Japón ha creado una ley para garantizar la prosperidad del país. Estas se basan los Ikigami, comunicados que son enviados a jóvenes seleccionados al azar, en los que se les dice que les restan 24 horas de vida, por lo que ellos deberán decidir qué hacer con el tiempo que les queda. Tales avisos son entregados por un grupo de trabajadores y uno de ellos comenzará a involucrarse con las personas que le son asignadas, lo cual le traerá problemas, así como varios conflictos personales, en los que él y el espectador se cuestionarán sobre si realmente el valor que se le da a ciertas cosas es el correcto o es mejor cambiar la forma de pensar y actuar ante la vida. Eso me ha parecido interesante de ver, así como lo fue también la conclusión. Los distintos casos con los que se relaciona el protagonista son entretenidos, además de que algunos tienen su toque de ironía que dejan claro este aspecto de la vida, en el que hay ocasiones en que suceden cosas que son difíciles de creer debido a lo caprichosas e irónicas que son. Cada caso deja un aprendizaje al igual que lo hace el recorrido del protagonista, quien a la vez pasa por cosas complicadas y hace sus propias reflexiones. Así que es una película bastante entretenida, de varias sorpresas y momentos emotivos, que puede ser una buena opción para ver una tarde en casa. Continúo con The Blood Hunt, thriller a cargo de Patrick Picard, quien toma las bases de la caída de la casa Osher, cuento escrito por Edgar Allan Poe, para crear un trabajo surrealista y muy interesante, en el que desde minuto uno deja claro que algo extraño y tenebroso se oculta tras bambalinas y espera pacientemente el momento de hacerse presente en la historia, lo cual sucede y es bastante llamativo de ver. La película cuenta como la reunión de dos amigos se transforma en un momento lleno de tensión y confusión, en el cual se revelan los verdaderos sentimientos e ideas que tiene cada uno respecto al otro. Francis, quien luego de recibir una carta de Jean, su antiguo compañero de juegos, en la cual escribe con mucha insistencia que lo visite, decide acceder a la solicitud y viaja hasta la casa de Jean, la cual se halla en un lugar apartado de la ciudad. Una vez entró se percata de que la salud y estado mental de Jean, así como el de su hermana gemela, no son del todo positivos. Con cada conversación y actividad recreativa en la que él no está exento lo bizarro, hará que Francis se interne en un mundo misterioso que es alimentado por las pesadillas de Jean, quien parece conocer el origen del peligro. La cinta, o más bien el director, como mencionaba al inicio, le toma parte de la estructura de elementos básicos del cuento de Poe para crear su propio relato y compartir un mensaje, por lo que se encuentran diferencias en el contenido, así como en ciertas características de los personajes y aspectos del lugar. Hecho que en lo personal no significó algo negativo, es más, me pareció interesante el cambio e inclusión de nuevos detalles, ya que se logra abordar temas de carácter social, así como aquellos que tienen que ver con la salud mental y el individuo, por ejemplo, estatus, familia, amistad, ambición, depresión, soledad, etc. Todo ello influenciado por la atmósfera de fantasía y peligro que domina durante toda la película. Otro título es Two Lovers a cargo de James Gray, quien dirige una conmovedora y tensa película en la que revela el caos y dolor que se halla detrás de las relaciones románticas. La cinta cuenta la historia de Leonard, un hombre tímido con bipolaridad que vive y trabaja con sus padres. La monotonía de su día a día cambia cuando conoce a Sandra, quien es hija de los socios de sus padres y posteriormente a su vecina Michelle, dos mujeres con las que logra charlar, divertirse y sentirse aceptado, pero por las cuales tiene sentimientos muy diferentes. La relación que mantiene con cada una tiene sus pros y sus contras, así como un efecto distinto en su vida. Poco a poco la interacción se volverá más seria y complicada a tal punto que Leonard se verá obligado a tomar una decisión que repercutirá fuertemente en su futuro. Este título me gustó y sorprendió debido a la honestidad con que se presenta cómo es que algunas relaciones románticas surgen ya con secretos y cómo a veces el amor no siempre lo que mantiene en pie o da lugar a una relación. Me agradan esa sinceridad con que se construyan los personajes, nerviosos, sensibles, temerosos, inseguros e impredecibles, pues de esta manera se destaca su humanidad. El curso de la historia es interesante y la conclusión muy emocionante, bastante realista y por ende agridulce. Algo que también tiene el siguiente título, aunque en este caso su conclusión es más bien amarga. Y me refiero a Toadman, cinta a cargo de Joe Wright, en la cual se adapta a la novela homónima escrita por el autor británico Ian Maligua. La historia se ubica en 1935 y cuenta como Bryony, aspirante a escritora que a la edad de 13 años acusa a Robbie, un joven que trabaja para su familia y el cual mantiene una relación con su hermana mayor Cecilia, de haber abusado de una chica. Sus palabras provocan que la vida de todos cambie drásticamente. Años después, Bryony, quien han perdido contacto con Cecilia y Robbie, se percata de que sus acciones no solo fueron equivocadas, sino que arruinaron el futuro de quienes querían. Esta es la segunda vez que veo la película y la opinión que tenía sobre ella cambió radicalmente, ya que en esta segunda visualización entendí más el desarrollo de los acontecimientos, pero sobre todo comprendí la parte emocional de los personajes. Pude apreciar mejor la humanidad de cada uno, su fragilidad e inocencia, así como valor y coraje, los cuales hacen que sea una historia conmovedora que fácilmente puede ilustrar varios casos de la vida real. La conclusión es amarga, destaca como toda acción tiene una repercusión con la que hay que vivir, así como que la vida puede cambiar drásticamente. Pero a pesar de esto, es una historia emocionante con personajes fantásticos y que comparte ideas interesantes. Además, un plus es la increíble fotografía, música y vestuario que la hacen un deleite para la vista y oír. Como lo es también el cortometraje animado que ocupa un lugar en mi lista. Este se titula Sumiki no Oie o La Casa de los Pequeños Cubos, el cual fue presentado en 2008 por el director japonés Kunio Kato, quien recibió el Oscar a Mejor Cortometraje Animado en 2009. Sumiki no Oie, de tan solo 12 minutos, presenta un panorama inundado en el que las personas construyen altos edificios para evitar que el agua los devore. Un hombre sale a escena, un anciano que trabaja en la construcción del nuevo piso de su casa. Un día su pipa se le escapa de las manos, cae al agua y se hunde. Al no encontrar un sustituto, el hombre busca un traje para bucear y baja a las profundidades del mar. Poco a poco el hombre nada y baja por los pisos de su alto hogar, lo cual provoca que los recuerdos más significativos de su vida se hagan presentes. Así, su búsqueda se transforma en un emotivo viaje por las etapas de su vida, las cuales son cautivadoras, al igual que lo es el cortometraje en general, en el que se reflexiona acerca del paso del tiempo, los cambios que se experimentan y cómo, conforme pasan los años y uno se hace mayor, las memorias que perduran son aquellas en las que estuvieron presentes personas amadas e importantes para nosotros. La parte del diseño de animación es fantástica, de trazos finos y colores que en su mayoría son cálidos. Es una historia para chicos y grandes, la cual comparte mensajes interesantes y que cuenta con una concusión emocionante. En este mismo campo de la animación, el siguiente título que les quiero compartir y recomendar es el Dongwa Lingkling, una increíble serie animada proveniente de China, la cual está a cargo de Li Haolin. Estudio Irán está encargado de la animación que me parece que ha realizado un trabajo fenomenal y de gran calidad. Los 11 episodios que corresponden a la primera temporada los pueden encontrar en la plataforma de Bilibili. Lingkling cuenta la historia de Lu Wan y Cheng Xiaoxi, dos amigos que realizaron un trabajo muy peculiar el cual tiene que ver con viajar en el tiempo. Esto se debe gracias a que Lu Wan tiene el poder de observar el pasado a través de las fotografías y Cheng Xiaoxi de entrar en ellas con el apoyo de este. De esa manera ambos realizan misiones especiales para ayudar a las personas. Kia Lingkling, amiga y colega, es la encargada de buscar a los clientes, quienes van desde aquellos que buscan descubrir la verdad de algún misterio hasta los que quieren decirle algo a alguien con el cual ya no tienen contacto en el presente. Cada viaje está repleto de peligros y cosas emocionantes que, aun cuando les ayuda a madurar, queda algo que los afecta emocionalmente. Todo es relativamente normal hasta que descubren que uno de sus clientes está relacionado con un peligroso asesino. Esa revelación dará pie a la segunda temporada que, se ha anunciado, tendrá su estreno en 2023. Y mientras llega la fecha, la cual esperamos con mucha emoción mi hermana y yo, quien fue la que me recomendó la serie, tengan por seguro que los 11 episodios son muy buenos y valen mucho la pena, no solo por las distintas misiones, sino también por las enseñanzas que obtienen de ellas y que les y nos ayudan a valorar cada momento que vivimos. Los personajes son divertidos, valientes e inteligentes, aunque a la vez tienen momentos tristes y angustiantes y esto los hace interesantes, además de que se nota con cada nuevo episodio sus cambios y progresos. Es un trabajo llamativo que mejora conforme se acerca al final, y vaya que el último capítulo es toda una sorpresa, deja varias interrogantes y presenta a un nuevo personaje que se ve, será toda una molestia. Pero bueno, eso se sabrá en unos cuantos meses más, por el momento hay que esperar, y por qué no ver esta gran dongua por primera, segunda o tercera vez. Por cierto, el trailer de la segunda temporada lo pueden ver en YouTube. El último título dentro de la categoría de animación es Game Project, un entretenido y tenso anime dirigido por Shingo Suzuki. En este se presenta un mundo que es gobernado por Siete Reyes. La historia inicia con Isada Yashiro, un joven estudiante que de la nada, comienza a ser perseguido por el Rey Rojo y sus miembros, quienes lo acusan de haber asesinado a uno de los suyos. Mientras está acorralado, Yashiro es rescatado por Yatogami Kuro, un poderoso guerrero que también quiere castigarlo por el crimen, pero el cual decide darle una oportunidad para probar su inocencia. Mientras eso sucede, los miembros del Reino Rojo y Azul tendrán varios enfrentamientos que pondrán en riesgo la seguridad de todos. Con cada episodio, tres en total, Kuro, Yashiro y su amiga Neiko, quien puede transformarse en gato, descubrirán que el caso de asesinato es una de las muchas piezas que conforman un plan más complejo y oscuro que es liderado por un antiguo enemigo que desea destruir los Siete Reyes. El último episodio, al igual que Link Link, es emocionante y deja varias preguntas y misterios por resolver para la segunda temporada, que en este caso ya está disponible, aunque aún no la he visto, pero planeé hacerlo pronto, ya que la primera temporada me gustó mucho y quiero saber qué sucede con los personajes después del gran e inesperado evento que sucede durante los últimos minutos del episodio 3. Pero en cuanto a esta primera temporada, quiero decir que me entretuvo bastante, me gustaron los personajes, me pareció interesante su dinámica así como comportamiento, tiene momentos divertidos, tiernos, tristes y tensos, al igual que aquellos donde la acción está por todas partes. Es cierto que en cuanto a la historia del mundo o los reinos, así como del pasado de los personajes no es tan clara, pero aunque me hubiera gustado saber más, lo que se muestra es útil para el desarrollo de los eventos. La magia entrelazada con las cosas del mundo real es llamativa, así como no es el aspecto visual el cual me gustó. Y por último, deben saber que esta primera temporada la pueden encontrar en Netflix. Bueno, ahora paso a la sección de series y documentales, e inicio con el G-drama titulado More Than Words, una serie BL o Voice Love estrenada en 2022 por Amazon Prime Video, la cual está a cargo de Shunkihashi Shume. La historia es una adaptación del manga homónimo escrito por Etsuko y en esta nos cuenta el caso de Mieko, Seno y Eiji, tres jóvenes unidos por un fuerte vínculo de amistad, amor y confianza, los cuales crecen y maduran juntos conforme pasan distintas experiencias que les traen alegría así como tristeza. Todo inicia durante la época de secundaria cuando Mieko conoce a Seno. Luego de un tiempo, ambos deciden trabajar en un pequeño restaurante. Es ahí cuando conocen a Eiji, un amable chico universitario con el que rápidamente entablan una amistad. La relación entre ellos sufre algunos cambios cuando Seno y Eiji comienzan a salir, sin embargo, esto al final no les impide continuar juntos. Aunque todo ello cambia cuando los padres de Eiji intervienen en la relación, pues esto provoca que cada uno tome decisiones arriesgadas que pondrán en riesgo su amistad. Este título, al igual que las de la fin de Universe, lo descubrí gracias a la recomendación de uno de ustedes, lo cual agradezco mucho porque pude ir conocer y ver una historia conmovedora en la que se presentan las dificultades de tener y mantener una relación romántica, así como de amistad, sobre todo cuando éstas se salen de lo que es habitual o de los estándares sociales. El realismo y la agridulce predomina en cada episodio, que son 10 en total y duran de 30 a 40 minutos aproximadamente. Estos detalles, lo real y sincero, se encuentran también en los personajes, a quienes vemos pasar por varias etapas, así como reaccionar a veces de formas inesperadas y viscerales, lo cual es algo sorprendente de ver, pues en ocasiones uno no entiende el por qué llegaron a tal conclusión, pero al final es algo que destaca su humanidad y se expone justo el proceso de aprendizaje y madurez por el que todos pasamos. La serie cuenta con momentos muy emotivos, tiernos y alegres, pero también aquellos que son amargos, angustiantes y que revelan que no siempre las cosas salen como uno planea. Muestra cómo las palabras no siempre son suficientes para expresar las ideas y emociones de una persona, ni tampoco para hacer que algo suceda. Es una serie que muestra las consecuencias de las acciones, lo agredulce de las relaciones, de la vida, el amor sincero y la oportunidad de comenzar de nuevo. Y ahora el último título de la lista, pero no por ello menos interesante, es la docuserie titulada Elstone, una producción original de Netflix que tuvo su estreno en octubre de este año. La docuserie consta de 4 episodios de 60 minutos y cuenta con la dirección de la documentalista Tallativo. Este es un impresionante, informativo y muy interesante trabajo en el cual a través de videos reales, así como de entrevistas a especialistas y testimonios por parte de sobrevivientes, se da a conocer el impacto que tienen cuatro de los más importantes fenómenos naturales que son los tornados, volcanes, terremotos y huracanes. En cada episodio se comparten conceptos y cifras relacionadas a ellos, casos en los que estos repercutieron de forma significativa, así como aquellos que se encuentran en observación. Al mismo tiempo se informa sobre los peligros del calentamiento global, expone cómo todos estos eventos están conectados y cómo estos pueden empeorar si se deciden ignorar los problemas provocados por la contaminación y demás prácticas dañinas para el planeta. Es una serie llamativa con imágenes increíbles que invita a reflexionar sobre el tema y sus repercusiones, pero sobre todo es un trabajo que enfatiza y deja más que claro el poder de la naturaleza, el cual es mejor respetar. Con esto termino el video de hoy, espero que varios de los títulos de esta lista les hayan parecido interesantes. Les agradezco su manita arriba, suscripción al canal y los comentarios que me dejen escritos. Les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, llevan el nombre de Temporada del Cine. Y bueno, me despido de ustedes, muchas gracias por su visita y apoyo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!